Que tal buenas tardes, aqui vamos a mostrar un poquito del equipo que traemos, tenemos 12 subwoofers de 15 pulgadas de la marca Eleven Audio, 1500 rms, los traemos alimentados con 3 amplificadores de 8000 watts, y contamos con 6 bancos de litio de Yinglong, esto es practicamente lo que utilizamos para el SPL, y pues traemos la parte trasera tambien con un poquito de equipo de Open Show. Informacion de la caja acustica tienes? Si, este es un cuarto orden, relación 1-2, totalmente musical, corre 25 hertz, este, practicamente es la descripcion de la caja. Esta bien bajo entonces. Ahi esta amigos, por si tienen alguna duda, es un cuarto orden, y esta entonada 25 hertz. explorantos para muy buenas mois täman. Mask. 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 Impresionante el bajeo que ofrecen esos 12 subwoofers Eleven Audio de 1500 watts. El bajeo que ofrecen esos 12 subwoofers Eleven Audio de 1500 watts. El bajeo que ofrecen esos 12 subwoofers Eleven Audio de 1500 watts. De aquí en Chihuahua nos venimos a encontrar a este loco por el Claudio. Que le metió nada más y nada menos que 12 subwoofers Eleven Audio. Luego les comento que a mi se me figura como si fueran nidos. Y en este caso son 12 subwoofers.